Hola, ¿qué tal? Soy Rita Svec y hoy vengo con novedades y viejedades. Hola, chicas y algún chico. Ya estoy de nuevo aquí con un vídeo de punto de cruz. Y bueno, es domingo, son las 11 y 25. Creo que va a ser bastante largo, no sé a qué hora voy a comer, la verdad. Además es que después cuando publico el vídeo, pues a lo mejor si el vídeo dura una hora, pues a lo mejor te has pasado dos horas hablando y has cortado. Porque, bueno, yo siempre lo digo, yo sobre todo corto para quitar tonterías que digo, que luego lo edito, lo estoy editando y digo, ¿a dónde voy yo con esto? Bueno, de todas maneras, mi intención es cortar lo menos posible. Bueno, para que el vídeo sea corto no voy a hacer nada, la verdad. Me da igual, tengo ganas de hacerlo pausadamente y tampoco tengo ganas de dividirlo en varias partes, parte 1, parte 2. No sé, o sea que yo no sé cuántas personas van a aguantar este vídeo. Bueno, pues como os decía, dominguito por la mañana, por la tarde ya saldré, pero ahora antes de comer y bueno, he bordado. La verdad es que me he levantado a las 7 y media, raro en mí. Pues os digo, últimamente cuando me despierto, me levanto, o sea, me despierto con la ilusión de bordar. Sobre todo en los días en que no voy al trabajo, porque sé que me voy a levantar y podré bordar casi inmediatamente. Bueno, pues, ¿y por qué es esto? Bueno, esto, a ver, este vídeo me da un poco de vergüenza, porque después del rollo que os endilgué en aquel vídeo en que os dije que estaba agobiada porque hacía tantos proyectos que no avanzaba, que quería avanzar en uno, bueno, pues, pues más o menos he aplicado lo que dije en aquel vídeo. Por eso también no habéis tenido muchos vídeos de bordado entre medias, porque claro, si no, si estás agobiada por tantos proyectos y no compras kits ni gráficos porque no quieres tener más. Y después, si solo haces uno o poquitos, pues, ¿qué vas a enseñar? Pues nada, de vez en cuando os he enseñado cómo había avanzado con la Venus y, bueno, pues no habéis tenido mucha cosa. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si antes estaba agobiada por hacer muchos, ahora estoy agobiada por hacer solo uno. De verdad, es que ya os digo, me da vergüenza decirlo, pero... A ver, ¿a quién se lo cuentas? ¿A quién lo cuento si no es a vosotras? Y a algún vosotros, como yo digo. Mal dicho, pero lo digo. ¿Cómo vas? Es que no vas ni siquiera a una amiga a decirle a una amiga que no borde o que nunca haya bordado. No le vas a decir, ay, mira, que estoy súper agobiada por esto y por lo otro. Yo no lo digo, ¿vale? Pues nada, aquí os tengo a vosotros para aguantarme el sermón. Bueno, pues empiezo. Pues ahora, me he agobiado de hacer solo uno. Por una parte, me ha aburrido un poco este, como sabéis, es el de la Venus, que al final de este vídeo os enseñaré lo que ha avanzado, que ha avanzado bastante. Pero, como os digo, pues lo he tenido... Ayer lo retomé, después de tenerlo una semana sin tocarlo, porque digo yo, entre confía y endiablado que tiene esa página y que siempre es el mismo, pues nada. Yo sentía que tenía necesidad de dejarlo poquito tiempo, pero dejarlo, y bueno, pues lo dejé. Y ahora, ayer, sábado, lo he retomado. Poquito cada día, como unos 150 puntos, porque no me quiero agobiar, no me quiero hartar, no me quiero aburrir. Y además, ¿qué es lo que he hecho entre medias, cuando no hacía la Venus? Pues la locura, chicas, y algún chico, la locura. Me he acordado de mis kits, que los tenía escondidos, o sea, tenía las bolsas pañaleras ocultas en unas cajas negras. Cajas negras, como la del avión. Y me he empezado a acordar de ellos, y he dicho, mira, me da igual, me da igual, los voy a recuperar. Y aquí los tengo a mi izquierda, ¿no los veis? Los tengo sobre una mesita baja. Los tengo aquí en una torre, que sospecho que cuando empiece a coger algunas bolsas, las otras se van a caer al suelo. Pero da igual, yo os enseño, vamos a ir abriendo bolsas y os cuento. Bueno, vamos a ir abriendo bolsas y veréis todo lo que tengo, no todo, porque no es todo. Estos son los que me encantan, los que me gustaría seguir. Hay otros que he descartado, porque ya no me gustan, porque parece mentira, como digo, cómo cambian los gustos. Y yo estos kits los tengo desde el 2019, más o menos. Bueno, no todos, sino los primeros. Y ya hay algunos que no me gustan, sobre todo los diseños, pues, infantiles. No, 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 los tenía empezado y no me gustan para bordar para mí. Me encantan para, bueno, por ejemplo, para comprar un cuaderno, para, pues sí, para un posavasos, para un llavero, para cosas de estas. Pero para colgar en mi casa estos diseños no me gustan y son preciosos. Pero bueno, nada, pues voy a empezar a abrir bolsas y, bueno, de paso veis, ya os digo lo que tengo, que ya lo he enseñado en vídeos, pero hace mucho tiempo. Y además normalmente uno a uno y os cuento si he retomado alguno, si lo quiero hacer, si, bueno, os voy contando. Venga, vamos con esta bolsa de las estrellas. Ah, bueno, otra cosa es que ahora, como tengo más kits que bolsas, pues lo que he hecho es agrupar. O sea, que en algunas bolsas hay varios kits por temas. Y les pongo, pues, bolsas, digamos, interiores o carpetas interiores. Y así en cada una, pues tengo a lo mejor dos o tres. Bueno, pues os enseño. Bolsa de las estrellas. Más o menos cada bolsa hace alusión a los kits que hay dentro. Más o menos. Bueno, pues abrimos. ¿Y qué tengo aquí? ¿Cómo? ¿Cómo es de estrellas? Pues yo le puse el de Nueva York, que, el de Nueva York de Riolis, que yo no sé por qué lo puse por las estrellas. A ver, ¿será porque es nocturno? A ver, vamos a verlo. Es este. Pues sí, es nocturno. Bueno, no sé. A lo mejor las estrellas... Bueno, aquí hay una estrella. No sé. Bueno, total, que este tiene el de Nueva York y ahora le he añadido otros. Mirad, este kit por ahora... Por ahora, ¿eh? No es que lo deje, pero no lo pienso hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo... Hice el de Roma, de esta misma colección. Lo encuentro precioso. Lo estoy viendo ahora mismo en la pared. Ya os lo enseñé. Y como tenía dos marcos más iguales y espacio para dos más en el mismo sitio, pues dije, ¿y por qué no compro dos de la misma serie? Y encontré el de Nueva York y el de París. Mirad. El de Nueva York es este, que lo empecé. A ver. Mirad, por si os interesa, tengo los... Los huesitos... Bueno, los organizadores estos... Que luego os enseño cómo vienen originalmente, por si no los conocéis. Pues nada, que no me gustan nada. Sé que a bastantes de vosotras nos gustan. Y yo los corté y los tengo así, ¿veis? Pues eso. Y a ver si encuentro aquí... Como lo tengo empezado. Ahí, me parece que es este. Pues sí. Pues lo tengo empezado, pero... Mirad, yo os digo la verdad, no quiero ofender a nadie. Pero a mí Nueva York no me atrae nada. Ni para ir. Ni para ver documentales de Nueva York. Ni para abordar. Este lo compré porque era uno de los tres. Y el otro es París, que sí que me encanta. Y os lo enseñaré. Bueno, lo empecé. Pero como tengo tres, pues yo creo que voy a dejar este. Y voy a empezar el de París, que me encanta. Y luego, pues ya veremos. Es bastante difícil. A mí estos esquemas de Riolis no me gustan nada. ¿Dónde está el esquema? Ya que si no lo tengo. Para mí es muy lioso todos estos colores parecidos. Parecidos con los símbolos que tampoco es que se vean mucho. Mirad aquí. A ver si lo tengo por aquí. Mira, aquí se me ha sueltado uno de estos. El color 1. Ahí va. Y pues eso. Este no lo quiero continuar ahora. Y ahora os enseñaré el de París, que sí que me encanta. Que no lo he empezado. Y que, bueno, no sé si lo empezaré ahora. Pero igual sí algún día. Y bueno, que me gusta mucho más. Entonces, voy a poner este. Aquí. Voy a sacar otra cosa. Que también está. Que la he metido ahora hace poco. En la bolsa de las estrellas. Voy a poner el de París. Que, bueno, no tiene bolsa. Porque antes, como estaba él solo, pues no necesitaba separación de otros kits. Bueno, aquí. El organizador. Ahora os enseño el de París. Que creo que lo tengo sin abrir incluso. Único kit creo que tengo sin abrir. No, sí está abierto, ¿no? No, sí está abierto. Solamente he despegado esto. Bueno, pues mirad. Este es el gráfico. ¿Veis? Tipo así. Parece un poquito más fácil de leer que el otro. Esta es la tela. Que todas son así. Como impresas. Como estampadas. Con motivos de la ciudad. Y bueno. Y esta sí que me gusta. Me gusta mucho más. París en sí. La escena. Más antigua. Más vintage. Fijaos, ¿veis? Pues este sí que puede ser que lo empezara. Pero no sé. No es muy probable. Y aquí están los organizadores. Que os he enseñado. Que yo los corte. Porque yo me lío. Me lío con ellos. Me lío los hilos. Porque tienes que enrollar todo así. Con todo esto. Y me lío. Porque claro. El número. Tú piensas. A ver. Este que es el 23 o el 24. Pues tienes que saber que el número está arriba. Nada. Si lo empiezo también los cortaré. Los colocaré en un organizador de estos. Y bueno. Y ya os contaré si lo he hecho. Vamos a ponerlo aquí en su bolsa. Y en la bolsa de las estrellas. En la cual. Como os he dicho. Pues tengo. Tengo otra cosa. Que es. Esa sí que es antigua. Que son de estas cosas que compraba en Ebay. Y cuando empecé a tener. A tener. Internet. Eso debía ser. Bueno. Empecé a tener internet. Más o menos. Por el año 90. Y. Y trasteando por los kits. Pues me encontré. Otra caja. En que había. Gráficos. Gráficos físicos. Bueno. Que no son. Sí. Gráficos físicos. Y encontré. Esta preciosidad. Que mira. Tiene aquí el precio. 6.75 libras. O sea. Lo debí comprar. A un vendedor. Del Reino Unido. Perdonadme por la tos. Cortaré. Si toso mucho. Ya sabes que tuve falengitis. Y bueno. Estoy mal curada. Estos médicos. No saben lo que es un maestro. Y te dan. No te quieren dar la baja. Te dan nada. Dos días de descanso. Y nada. Bueno. Hablar todo el día en el colegio. ¿Veis? Es de la colección. American School of Needlework. Escuela Americana. Una de labores de aguja. Y la autora es Linda. Bueno. No sé cómo se pronuncia. Gilliam. No lo sé la verdad. Nunca he escuchado este apellido. Y claro. Y son todo. Soles. Luna. Y estrellas. Y bueno. El que haría yo. Yo creo que es este. Lo encuentro muy bonito. Muy alegre. Es como un. Bueno. No es un sampler. Pero casi. Mucho lineal. Pero lineal del fácil. Y bueno. Hay esto. ¿Veis? Babitos. Baberitos. Manteles. Bueno. Tú luego puedes hacer lo que quieras. Cuadros. Y. Tazas incluso. Pero a mí lo que me atrae. Pues es. Pues es este cuadro de aquí. Que. Ahora os enseñaré. Bueno. ¿Veis? Está el nuevo. Bueno. Esto también está bien. Buenos días. Es bonito. Son bonitos. ¿Veis? Este debe ser. Este de aquí. Que aquí lo han puesto en una camiseta. Pero bueno. Tú puedes hacer lo que quieras. También diseños más infantiles. Y este. ¿Veis? Pues es ese. Mide 111 puntos de ancho. Por 154 de. De alto. Y te dice. Pues los colores. Anchor. Coats. Y DMC. Como hacían antes. Que también te ponían coats. Y bueno. Pues. No sé si lo haré. Pero aquí lo tengo. Como uno de mis preferidos. Bueno. Ya está la bolsa de. De las. De las estrellas. Y ahora vamos. Con la bolsa de ardillas. Y. Y. Y erizos. Bueno. Tengo otra de ardillas y erizos. Me parece. No sé. Bueno. Vamos a ver. Qué tenemos en esta. Bueno. Aquí tenemos. Este erizo. Preciosísimo. Que es de la casa cuello. Y mirad. Qué bonito. También tengo el gráfico. En digital. Este lo empecé. Pero. No sé. A ver. Vamos a ver. Cómo tenemos esto. Porque. Bueno. También os digo que. Me he comprado. Una tonelada. Bueno. No tanto. De AIDA 14. Porque. Los. Los. Kids. Que no están empezados. Y. Los compré. En AIDA 18. No los quiero hacer en AIDA 18. Ahora os digo por qué. Y los que están empezados. Pero llevo muy poquito. También los voy a cambiar. Porque. A mí me encanta el AIDA 18. La hago a una hebra. Pero. Estoy notando. Últimamente. Subconscientemente. Estoy dejando rezagados. Los. Kids. Que los he empezado. En AIDA 18. Como por ejemplo. La escapillata. De Leonardo da Vinci. Que no la voy a dejar. Ni la voy a volver a empezar. Porque la tengo muy adelantada. Por ejemplo. La. La china. La chinita que yo hago. Bueno. Que hacía con Rosy. De Cosestitch Rosy. Y con nuestra compañera Eva. Pues que también la he dejado. Y. Y otros más. Bueno. También los iris. Que los empecé. También en AIDA 18. También lo he dejado. Y yo noto. Que subconscientemente. Estoy dejando atrás. Estoy rezagando. Los kids. De AIDA 18. Y es porque estos kids. Solamente los puedo bordar. A ver. Los puedo bordar también de noche. Pero la vista. Pues lo nota. De día no. De día no. No lo noto. Y por eso he pensado. Que los que compré. En AIDA 18. Y no los he empezado. Los voy a cambiar. Este no. Creo que no es uno de ellos. Mirad. 18 count. Entonces este. Lo debía empezar. Pero esto ya no es. Ya no es su tela. Y aquí no sé. Si lo he empezado. No. Esto es una AIDA 14. Mirad. ¿Veis? Está empezado. Que eso será la nariz. Ahora os enseñaré. Mirad. ¿Veis? Sí. Eso será la nariz. Que. Que irá. Pues no sé cómo irá. Creo que así. Bueno. Da igual. ¿Qué más da? Ya veis. Está empezado. Otra vez. En AIDA 14. No lo he empezado ahora. En esta etapa. Lo debía empezar. Como hace. A lo mejor un año. Eso. Pero. Si lo sigo. Lo voy a continuar aquí. No. En 18 count. Como lo compré. Bueno. No os enseño. Bueno. No sé. Os puedo hacer así. Para que veáis. Más o menos. Pero no os enseño colores. Ni nada. Porque si no. Pues como que sería muy larga la cosa. Bueno. Pues en bolsa de erizos y ardillas. Tengo el erizo. Voy a poner esto. Aquí. Para que se vea bien la portada del kit. Lo hago. Lo hago. en AIDA 18. He hecho que es esta. He hecho que es esta. Y no. 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 No quiero. No quiero hacerlo aquí. Sé que llevo bastante. Pero da igual. Lo volveré a empezar. Creo que lo volveré a empezar. A ver. Voy a mirar si tiene combinados. Pues sí. Tiene combinados. Pues ya. Impepinable. Que lo voy a hacer en 14. Porque no quiero hacer combinados. En AIDA 18. Yo quiero hacerlo. A una hebra. Y bueno. Pues ya veis. Son estas ardillitas. Originalmente de Riolis. Y bueno. Pues nada. No tengo pensado por ahora hacerlo. Pero si lo hago. Lo volveré a empezar. En AIDA 14. Voy a poner esto así. Para que se vea cuál es. Y tengo algo más en esta bolsa. Pues no tengo nada más. Pero. Creo que tengo otra bolsa de erizos. O no sé. Tengo más erizos. Y que creo que tengo más erizos. No sé. No sé. No sé. Y es que ya no sé lo que tengo. Venga. Como sabéis. Estas son las bolsas pañaleras. Que he comprado. En AIDA Express. Para. Para organizar mis proyectos. Tengo la cámara. El sujeta cámara este. Que se va. Que se va. Se va bajando. Bajando. Espero que no veáis aquí. Bueno. Bolsa de zorritos. Que aquí tengo. Que yo ya recuerdo. Dos kits. Uno. Que no tengo ganas de. Ahora no tengo ganas de seguirlo. Y bueno. Ninguno de los dos. La verdad. Pero son estos dos. Que os los enseño. Otro en AIDA 18. Que si puedo. Lo continuaré. Porque está un poquito adelantado. A ver. Bueno. No sé. No sé. No sé qué deciros. Tampoco llevo tanto. Llevo esto. No sé qué haré. Pero. Pero por ahora no tengo ganas de seguirlo. No es que no me gusten ni nada. Pero le doy prioridad a otros. Y luego tengo uno. Que no sé si es de RTO o algo así. Son estos zorritos. Preciosos. Pero. No sé. Igual en invierno. Me da más ganas de hacerlo. Son preciosos. Y los tengo así. Este no. Bueno. Es que ya de por sí. Es AIDA 14. ¿Veis? La tengo así. Esto. Pues es. Esto. Esta parte. Esta parte. Es esto. Así. Esto ya es la patita. Del zorrito. Precioso. Difícil de hacer. Para mí. Bastante. Por eso igual lo he dejado. Rezagado. Pero bueno. Es de. RTO. Sí. De RTO. Y se me cae la cámara. Yo no sé qué voy a hacer. ¿Eh? Porque si no. Vas a estar viendo que. Que la imagen. No sé. Que se acerca a la cámara así. Continuamente. Bueno. Voy a ver si lo arreglo. A ver. A ver si así va mejor. Venga. Metemos ahí. Otra bolsa con erizos. Bueno. Aquí ya sé lo que tengo. Aquí tengo el mapache. Aquí hay mapaches. Y eso también lo empecé. Y también. Bueno. Ya os enseñé en un vídeo. Que había teñido la tela. En que lo empecé. Y bueno. Pues. Y no sé cómo está. No sé si lo volví a empezar. No lo sé. No sé nada. Aquí tenemos la bolsa. Es de cuelo. Mira qué bonito. Originalmente es. Me parece que es de oven. Sí. Es de oven. Y es preciosísimo. Yo lo he visto hecho. Por un chico. Por un bordador ruso. Y bueno. Bueno. Pues nada. Que. Como la teñí. Pues no tengo aquí tela. Entonces. Lo que voy a hacer. Es. Ponerle. Una tela. De esas que tengo. De ahí. De 14. Le pondré una tela aquí. Bueno. Otro. Aquí hay preciosidades. Aquí hay preciosidades. Y mira qué gordito está esto. Bueno. La bolsa de lobos. Lobos. Ciervos. Bueno. No sé. Creo que aquí hay lobos y osos. Los ciervos los tengo en otra bolsa. Creo. Pero vamos a enseñar. Aquí. Aquí hay unas tentaciones que no veáis. Aquí hay ufos. Bueno. Bien. Este. Este de los osos polares. Que es un Dimensions original. Que lo compré en Ebay España. En una tienda. Física. De Valladolid. Física. Y también online. Mirad. Qué cosa más bonita. Me encantan. Y además. No tiene mucho trabajo. Porque tiene trozos de los osos. Que no se bordan. Y bueno. No lo tengo todavía. Ni siquiera organizado. Aquí está la. Aida. Aquí están los hilos. Que están sin organizar. Así. El estilo antiguo. Y me encanta. Este. Creo que será unos. A los. Uno de los. Que les hincaré el diente. Yo creo que sí. Una vez organice los hilos. Yo creo que sí. Porque bueno. Pues bueno. Tengo estos osos. En la bolsa de osos. Lobos. Y conejos. Y todo eso. Qué más tengo. Y lobos. Tengo lobos. Bueno. Bueno. Tengo lobos. Tengo dos kits de lobos. Que yo no sé cuál es más bonito. Yo no sé cuál es más bonito. Uno. Bastante avanzado. Y que ya es un UFO. Y. Sí que sé por qué. Sí que sé por qué. Luego os lo digo. Y otro que es este. Que es un kit ruso. De cuando yo tenía la tienda. De cuando podíamos comprar directamente a Rusia. Y luego yo podía vender los kits. Y es este. Es esta preciosidad de oven. Si no me equivoco. Uy. Que no lo veis. Es preciosísimo. También lo he visto. He hecho también una preciosidad. Y bueno. Lo tengo empezado. Pero. Pero también. Poca cosa hecha. Este creo que es ahí de 16. Va bien. Ahí. Pues lo voy a enseñar. Esto es ahí. Uy. ¿Esto qué es? Esta aida. Pues será 16. Porque 18 no puede ser. No. No puede ser 18. Porque estos rusos. No te ponen 18. Pero de todas maneras. Sí. Es 16. Pues así lo tengo empezado. Esto es el morrete de un lobo. A ver. ¿Veis? No. No veis. Ahora veis. ¿Veis esto? Es esto. ¿Veis? 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 Esta parte. Es esta parte. También bastante difícilillo. Combinados. Y bueno. Confetti. Pero bueno. Igual algún día lo continúo. Pero antes. Pienso que tendría que hacer los otros lobos. Tendría que continuar los otros lobos. Que son de Joy Sunday. Y que los tengo bastante adelantados. Pero que los dejé. Porque tiene un confetti. Que es una locura. Pero ahora. He encontrado en Etsy. El gráfico en PDF. Para hacer con el pattern. Y pienso que igual. Pues lo podría continuar. Son estos lobos. Mirad. Mirad. Que cantidad de hilo negro. Bueno. Tiene mucho confetti. Pero luego tiene un fondo aburridísimo. Todo negro. Mirad. 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 Que bonitos. Está viejísimo. 14 count. Y mirad. Como los tengo. También lo amplié. Intentando. Porque es que mirad. Que gráfico. Está todo tachado. Bueno. Me volvía loca. Mirad. Es que no. 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 No puede ser. Luego lo amplié. Ahora con este. Con este. En PDF. Igual lo puedo seguir. Siempre que sean los mismos colores. Porque a veces. Como la versión de Joy Sandler. Es una versión. Simplificada. De otras casas. Pues no te sirve. Mirad. Mirad. ¿Veis? Esto. Confetti endiablado. Mira que bonito. Y esto. Aburridísimo. El fondo. Pues yo digo. Que al menos. Lo puedo coger. Para avanzar el fondo. Y luego. Pues ya veremos. ¿No? Pero no me digáis. Que no es bonito. Pues lo tengo abandonado. Mirad. Método Damero. Aquí en el fondo. Y ya os digo. Ya os digo. Yo que. Que no tengo perdón. Está saliendo un sol. Ayer llovió. Y bueno. Ya está. En este tengo osos y lobos. No tengo ninguno más. Pues al meterlo en la bolsa. Me encanta esta marca. De los bazares. Porque son mis iniciales. Bueno. Metemos aquí. Veis ahora cada bolsa pañalera. Pues me sirve para varios proyectos. Bueno. Como no tengo que. Como no tengo que guardar aquí. Ni tijeras. Ni enhebradores. Ni nada de eso. Pero tengo. Se aparte. Pues me van bien estas bolsas. Ala. Otra más. Esta que tiene plumas. Pues esta tiene pájaros. Seguro tengo dos de pájaros. Bien enseguidas. Y a ver lo que tenemos aquí. Bueno. Este. Está empezado. Pero la tela está inutilizada. Y lo volveré a empezar. Porque es precioso. Tiene flores. Que me encantan. Y tiene jilgueros. Que es un pájaro. Que también me encanta. Pero ya os digo. Que. Está la tela. En paradero desconocido. Tiene unos colores. Muy bonitos. Y. Tengo que empezarlo otra vez. Aquí os digo. De Crystal Art. Marca rosa. Y ahí. Lo tengo que empezar. Más pájaros. Uy. Este. Este creo que no lo he empezado. Sí. Al menos. Organicé los hilos. Este es. Otro Dimensions original. Comprado en la misma mercería. De Valladolid. Tengo ya organizado los hilos. Con el mismo organizador. De Dimensions. Que vienen bastante. Como que bastante endebles. Pero bueno. Aquí lo puse. Organizado todo. Con sus nombres. Sus símbolos. Y no me acuerdo de si lo empecé. Supongo que sí. Lleva este. Lleva este. Esta tela gris. Y no. No está empezado esto. No. No está empezado. Pero tengo ganas. Tengo ganas. Además este Dimensions. No tiene mucho lío. El último. El único lío que tiene. Es que tiene. Este color blanco. La niebla. Tiene. Creo que a seis hebras. Pero aparte de esto. No tiene tanto lío de. De uno con dos hebras. O uno con tres. O uno con cinco. No. Entonces lo encuentro precioso. Y me gusta tener el original. Bueno. Pájaros. Pues pájaros. No hay más pájaros. En este. En esta bolsa. Y mira. Que podría haber. Porque he comprado más kits de pájaros. Que madre mía. No hay más. Uy. Aquí. O veis. Esta es la. Esta es la tela. Que os he dicho. Que está inutilizada. Y yo no os voy a decir. Yo. Yo. Mira. Está empezado. Veis. Y yo. A ver. Os cuento. Yo. No sé si contaros. Por qué. Está inutilizada. Porque os vais a reír de mí. Porque es que resulta. Que estaba teñida. Y. No sé si os acordáis. Os la enseñé. Y yo no sé. Si es que el teñido. Se degradó. O qué. Pero cuando lo volví a abrir. Digo. Qué cosa más fea este teñido. Si parece que está sucio. Y yo digo. Vaya. Voy a desteñirlo. Y como había oído. Que los hilos de bordar. Pues. Son. Son. Resistentes a la lejía. Que. 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 Es verdad. Que. Con los DMC. Pues. Que. Se pueden lavar. Los paños de cocina. Y todo eso. Con lejía. Pero esto no es DMC. Bueno. Esto no. No sé qué es. Creo que no es DMC. Total. Que. Que lo lavé. El teñido se marchó. Y esto. Esto. A ver. Yo lo veo más claro. Que como estaba. Que como estaba antes. Voy a mirar si dice que tiene DMC. O no. Tiene. A ver. No. No dice. Dice. Mouliné. De algodón. Y agujas. Que tiene. Y yo creo. Que. No. Esto no. Esto va. No sé cómo va esto. Bueno. Da igual. Mira. Cómo ir a esto. Uy. Cómo va esto. No sé cómo va. De verdad. Cómo puede ir esto así. Esto va así. Sí. Esto va así. Pues nada. Yo lo veo mucho más. Que va. Mucho más claro. A ver. Ya. Ya pondré los hilos al lado. Y comprobaré. Pero yo creo que se han utilizado esta tela. Que bueno. Fallo mío fue. Que lo dejé elegía. Mucho tiempo. Y esto. Bueno. A ver. Elegía no. En agua con elegía. Tampoco elegía pura. Pero bueno. Igual me pasé. De cantidad de elegía. Nada. Los pajaritos. A sus bolsas. A su bolsa. Ahora. Ahora os enseño otra bolsa de pájaros. Estoy. Ahora estoy aprovechando. Para clasificar las bolsas. En dos montones. En los que me gustaría seguir. Y en los que no. En los que probablemente no. Que ya os he dicho alguno. Pues ala. Este sí. Que no es seguro. Ala. Más pajaritos. Venga. Mirad esta bolsa que gordita. Con más pajaritos. Venga. Este no es de pajarito. Pero este es con pajarito. Bueno. Yo no sé si. Cuando veáis este vídeo. Ya habré publicado. Uno relacionado con tórtolas. Si no. Pues ya tendré que esperar. Pero bueno. Hablando de tórtolas. Pero las tórtolas de ese vídeo. No son de punto de cruz. Ya os contaré. O igual ya lo he puesto. Bueno. Lo llevo así. Lo he retomado. Ayer lo retomé. Y hice. O sea. Hice lo que necesitaba. Para llegar pronto al cabello. Y a la cara. No tengo aquí. La foto. Pero os la pongo. Es la niña de la tórtola. De. Tampoco me acuerdo. De la pintora. Y me dio por comprar. De DMC. Y los tengo aquí. Y aquí. ¿Veis? Un DMC. Entonces. ¿Cómo no lo voy a continuar? Con este lujazo. Que tengo aquí. De DMCs. Es ahí de 18. Pero no la voy a volver a empezar. No. Solo es. Solo son. Cruces. Sin complicación. Y me encanta. Me encanta. Es la versión de Solaria Gallery. Que la compré online. Es un PDF. Que no me entra en el Patent Keeper. Ni en ninguna aplicación de estas. Y pero bueno. Da igual. Lo estoy haciendo. Tachando. En el. En la tablet. Bueno. En el portátil. En realidad. Y nada. Uy. Aquí se ha soltado esto. Bueno. Da igual. Pues nada. Quiero continuarla. Porque es preciosa. Y la versión de Solaria Gallery. Es un poquito más simplificada. Que las otras. Que son. Muy fieles al cuadro. Pero mira. Las otras. Ya las he intentado. Y. O no salían bien. O son muy grandes. O son muy difíciles. Con lo cual. Me quedo con esta. Os pondré también aquí. Foto. Bueno. Este. Es un. Este es un. Un Amishop. Copia de Riones. Que mira. Me encanta. Pero le he cogido manía. Le he cogido manía. Porque. Mira. Es que no. Yo no puedo. Con tanto lío. De. De una cruz. De combinados. De media cruz. Yo no puedo. Que no puedo. A ver. No es que no pueda. Sino que es que me pongo nerviosa. Yo por ahora no lo voy a seguir. Lo tengo así. O sea que. Este lo pasamos deprisa. Además que mira. Es que lo que digo. Que cambia los gustos. Me encantaba este cuadro. Siempre que lo veía. Y ahora que lo tengo. Pues como que ni fun y fa. Si es que. Si es que ya te digo. Venga. Bolsa de pajaritos. Pero la. La chica esta. De la tórtola. Así que la voy a. La voy a. Tengo que hacer. Bueno. Pues venga. Otro más. Este ya sé cuál es. Porque. Nunca lo he cambiado. De esta bolsa. Además. Es muy identificable. Es una bolsa. Que yo diría. Que son. Que no son rosas. Que son peonías. Y que. Tengo aquí. La pobrecita. Otra. Abandonadita. Que la estaba haciendo con. Ya os he dicho. Con Rosy. Y con Eva. Y bueno. Es esta. Chinita. Es preciosa. Y bueno. Y que ya os digo. Que es en Aida 18. Que yo creo. Que la estoy dejando. Bueno. La he dejado ya. De hace tiempo. Porque. Porque me cuesta más. Me cuesta más. Hacerlo en Aida 18. Y la tengo adelantada. Esta ya no la vuelvo a empezar. Miradla. ¿Veis? Es que es preciosa. Mirad el kimono. Como queda. La rosa. Bueno. La peonía o rosa. Lo que sea eso. Es precioso. A ver si me animo. Porque. Cuando me comunico con. Bueno. Rosy ya no lo hace tampoco. Pero no sé. Yo cuando me comunico con Eva. Pues es como que me da vergüenza. Y yo antes ponía siempre sus avances. En los vídeos. Y ahora no los pongo. Porque como no he enseñado la mía. Pues vaya. Vaya. Es que soy una informal. Mirad. Por cierto. Os digo. Que. Me tenéis que perdonar. Pero no voy a hacer. No voy a hacer más. Bordados en colaboración. Porque. Al final. Al final siempre hago lo mismo. Os abandono. La mayoría de vosotras. Pues lo habéis comprendido. Me habéis dicho. Pues. Pues. Da igual. No te preocupes. Pero. También. Hombre. Siempre hay personas. Pues que. Que no les gusta. Y. Que te dicen. Pero no me vas a dejar tirada. Y tal. Y a mí. Pues es que a mí me rompe el corazón. Y a veces. Pues los continúo. Para no dejar a esta persona. Pues así tirada. Y entonces. Como soy una inconstante. Y una ladona inmóvil. Y una informal. Pues. No voy a hacer más. Labores. En colaboración. Que ahora. De hecho. Creo que no estoy haciendo ninguna. A ver. Más cosas. Uy. La bolsa de África. Esta es interesantísima. Mira que gorda está. Aquí tengo cosas. Que bueno. Cuando las veo. Que arrepentimiento. De no seguirlas. Que remordimiento. Todas las he puesto aquí. Y os voy a decir. Las que. Me gustaría continuar. A ver. Este. Este es el leopardo. De Joyce. No. Creo que no es de Joyce. Y creo que es de ese. Cross Stitch Kit. O así. Bueno. Lo tengo aquí. No se ve nada. Pero es un leopardo. Es precioso. También lo he visto hecho. En su versión original. Que no me acuerdo. De qué casa es. Estos son los colores. Y este es el. Miradlo. Uy. Qué cosa más bonita. Mirad. Mirad. Qué cosa más bonita. ¿Veis? De Cross Stitch Kit. Pues nada. Lo tengo empezado. Y es que no lo sigo. A ver. Este es uno. Bueno. Uy. Luego otro. 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 Que es una versión simplificada. Uy. Lo que veo por aquí. Madre. Uy. Lo que vea por aquí. Que me va a pegar la de Pre. De Pre. En sentido figurado. Uf. África. Venga. Lo que salga. Mirad. Elefantes. Estos son antiquísimos. Bueno. Serán del año 2018 o 2019. De Riolis. Mirad qué bonitos están. Y también. ¡Hala! Los dejé. Y mirad qué cosa más bonita. Mirad qué cosa más bonita. Y qué definición. ¿Veis? Son estos. Pues ahora. También los tengo aquí abandonados. A ver si un día los cojo. Venga. Más África. Uy. Estos. Estos. Buah. También. Remordimiento total. De no seguirlos. Estos. Estos son difíciles. Estos son ahí de 16. Estampada. ¿Veis el cuadro? Pues todo esto. Viene estampado en la tela. Y los leones. Son lo que se. Es lo que se borda. Y resultó. Que. Me equivoqué. Y tendría que deshacerlo. Porque no sé dónde me he equivocado. Y es un lío. Mirad. Mirad todo lo que tengo. ¿Veis? La tela qué bonita. ¿Veis todo esto? Pues por aquí. Me equivoqué. Y no sé si esto también está equivocado. Yo no sé lo que tengo que hacer. A ver. Es difícil. Mira qué puntito. Es difícil. Yo no sé. He pensado también hacer. Hacer los leones. En una tela bonita. Teñida. Pero es que también es una lástima. Uno va a hacerlo aquí. No sé. No lo sé. Es que me lo compré por la tela. Bueno. Me gustaban los leones. Pero la tela también. Me lo compré por esto. Y por ahora. No voy a cogerlo. Porque es que odio deshacer. Y deshacer esto. Pues. No sé. O igual. Viro. Si. Es una equivocación. Que. Que tampoco. Porque a ver. De esto que parte es. Que tampoco es tan importante. Vamos a ver. Que parte es esta. A ver. Sí. Esto. Uy. Sí. Esto. A ver. No veis. Esto es la. La melena. De este león. Que a ver. Aquí si hubiera algún error. Pues tampoco pasaría nada. La melena y el pelo. Pues tampoco es que sea tan. Tampoco pasaría nada. Lo que viene aquí. Es. La cara de esta leona. Y aquí. Si me he equivocado. Sí que. Sí que. Sería ya un poquito más grave. Es que ya. Ya tengo oreja hecha. Entonces sí. Si por ejemplo. Yo que sé. La cara y la oreja. No. No correspondieran. Pues sí que. Bueno. Pues. Tengo que mirarlo. Porque. Es una lástima. Pero no tengo por ahora deseos de mirarlo. Porque no es una. No es un trabajo. Que te dé. Que te relaje. Precisamente. El averiguarlo. Y el deshacer. O sea que. Algún día lo haré. Se me acaban de caer los hilos al suelo. Es que están tan finos. Bueno. Estos hilos son los de. Bueno. El kit es de Nueva Slavada. Y. Y los kits. Uy los kits. Los hilos son los de. Aurora 120. Yo sé que hay. Bordadoras que no les gustan. Pero a mí me encantan. A mí nunca se me lían. Nunca se me lían. Entonces. Por los hilos no hay problema. Bueno. Con estos hilos. Tengo el de las rosas. Que también. Pobrecito. Que lo tengo abandonado. Pero no tengo ganas de seguirlo. Es verdad. Es que. Con deciros que he empezado. He empezado otras rosas. Bueno. Pues ya está. África. Uy no. No está. África no está. África es inmensa. Ancha es África. Uy. Este. Este también. Es otro. Es otra copia de Dimension. Simplificada. De Joy Sunday. Y mirad. Qué preciosidad. También en idea 18. Que también por eso. Me da pereza cogerlo. Pero no lo voy a empezar. Porque lo tengo adelantado. Y mirad. Es que queda precioso. Mirad. Mirad. Qué bonito. Esta parte. Es. A ver. Si nos centramos aquí. Claro. Esto de abajo. Ya. Incluso con lineal. Tengo hecho. Y esta parte. Es que mirad. Es que ya está la oreja. Con lineal. Es que yo. Esto lo tendría que continuar. Mirad la oreja. ¿Veis? Esta de aquí. Esta oreja. Pues ya te digo. Pero. Ya te digo. Que no quiero agobiarme. Cuando tenga ganas de coger. Un proyecto. Lo voy a coger. Le voy a dar. Le voy a dar mis puntaditas. Y sin remordimientos. No. Ya te digo yo. Que me vuelvo a agobiar. Pues nada. Otra temporada. De hacer poquitos. O hacer solo uno. La Venus. La quiero coger. Cada día. Hacer unos 100 puntitos. Bueno. Si tengo ganas de más. Más. También. Según la zona. Y nada. Ya te digo yo. Venga. Bolsa ciervos. Aquí hay. Bueno. Aquí no sé si voy a seguir. Ahora. Tengo estos. 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 Sí que los he empezado a veces. Y no sé. No sé. Si he descartado la última opción de tela. No. No, 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 no. Porque me acuerdo que tenía esta avanzadito. Y no. Entonces tengo esta tela. Ahí da 14. Uh. Qué cosa más bonita. Qué cosa más bonita. Ahora me dan ganas de cogerlo hoy. Mira qué cosa más bonita. La cierva. Eh. Y mira aquí. Pues a ver si lo cojo. De este. También tengo el esquema en digital. Porque bueno, bueno, bueno. Qué bonito está quedando. Y otros ciervos que tengo en la bolsa. Que creo que esos sí son. Bueno. Estos también eran ahí de 18. ¿Veis? Es que lo he seguido cambiando. Lo he seguido cambiando. Esto. Esto qué es. Los ciervos. Eh. Los ciervos. Estos son bonitos. Muy bonitos. Y creo. Si lo tengo empezado en aire 18. Eh. No. Estos no tengo ganas de hacerlos. Ni en 18. Ni en nada. Por ahora. Y bueno. Tengo con método de amero. Y tengo esto. Y no sé qué deciros qué haré. Yo no sé lo que haré. Hombre. Alguno se quedará por el camino. Porque lo que dije en el vídeo. Ese del agobio. Que no los puedo terminar todos. Es verdad. Oye este. 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 Es de la casa de Valladolid. Eh. El dueño de la mercería. Resulta que como yo había hecho. Un vídeo. De. Con sus. Con sus kits. Con los kits que le compré. Y hablé bien de él. Pues resultó que me envió un paquete con kits. De regalo. Y uno de ellos era este. Derreteo con estos ciervos. Bueno. Tampoco es que. No sé. No sé. Yo igual lo hago. Eh. Es bonito. No. No tienen una gran definición. Ni eso. Pero. A ver. No está mal. Además. Como me lo han regalado. Como que tengo ganas de hacerlo. Venga. Ciervos aquí. Pues no me acordaba yo de este. Ciervos. Y ahora viene. Eh. La bolsa de. De las. Del firmamento y el mar. Dos en uno. Ay que no puedo meterlo. Tengo un hambre. Que hora es. Mira ya. Las doce y cuarto ya. Menos mal. Que tengo más o menos la comida no preparada. Pero bueno. Que será de preparación fácil. Y bueno. Venga. Pues este. En este que me acuerdo. Tengo yo. El de la bahía. O la costa de Humboldt. También llamado a las olas. Que este lo volví a empezar. Y no lo he vuelto a continuar. Lo he puesto en este organizador. Que me compré. Bueno. Me compré para la Venus. Y como me sobró. Pues. Veis. Lo he puesto en este organizador. Tipo Paco. Y. Son. Bueno. Creo que no tengo foto por aquí. Os la pondré. Y lo volví a empezar. A ver. Es que aquí no sé si hay más cosas. Lo volví a empezar. A ver. Aquí que hay. Sí. Aquí hay. Hilos en reserva. Bueno. Y aquí no veo yo. Esto estará en el bolsillo. Sí. Pues lo volví a empezar. Ah. Mira. Aquí tienes. Aquí tienes la. Aquí tenemos la foto. ¿Veis? Es este. Y bueno. La compañera con la que lo hacía. Ya lo ha terminado. O sea. Yo la abandoné. O todo el morro. Y lo tengo así. Con método de amero. Esto no pertenece. Lo tengo que deshacer. Porque aprovechaba tela. Y lo tengo así. Va así. Y bueno. Este veis. Este abeto. Pues es. Este de aquí. Y bueno. Ya veremos cuando lo cojo. No. No. No estoy en etapa. No estoy en etapa. Bueno. Voy a aprovechar. Ya que tengo. Estas. Olas. Aquí. Pues resulta. Que otro de los que he cogido. También son. También se parece. Pues voy a aprovechar. Y como para ese. No tengo. No tengo bolsa. Lo tengo en un costurero. Pero prefiero ponerlo en bolsa. Pues voy a buscarlo. Y también os lo enseño. Este lo. Lo empecé ayer. Pues me pareció bonito. Es pequeñito. Y bueno. Es un. Rostrick. Rostitch. Que será alguna copia de algo. Y me gusta. Y nada. El esquema. Es bastante claro. Y lo tengo así. ¿Veis? Lo que llevo. Lo que tengo. ¿Veis? Esto es el faro. Aquí. Esto es el cielo. Lo que va a medio punto. Y estos son. Pues es parte de los. De los árboles. Y bueno. Pues lo pondré aquí. En el de las olas. Porque esto también. Pues también son olas. Lo meteré. Bueno. No te lo pierdas. Esto también es. Aida. Era. Aida 18. ¿Veis? Pues también. También. Nada. También. También 14. Creo que tiene combinados. Y. Sí. Tiene combinados. Y no. En Aida 18. No quiero hacer combinados. Porque me gusta hacerlo. A una hebra. Siempre que los hilos. Pues sean. Tipo. FxC. Joy Sunday. Bueno. A ver. Pondré aquí la foto. Que siempre me gusta. Que se vea. Y lo dejo ahí. Olas con olas. Ahí lo meto. Uf. Yo no sé si esto va a caber. Ahí la tenemos. Ahora. Ahora. Sigo. Madre mía. Que llevo. Llevo una hora. Grabando. Bueno. Aquí tenemos. También. Preciosidades. Flores. ¿Qué flores tenemos? Uh. ¿Qué flores tenemos? Aquí. Ja. Vas a ver tú. Venga. Vamos con este. Que ni yo sé cuál es. Uh. No vas lavada. Este me encanta. Bueno. Las amapolas. Mirad. Este me encanta. También es con aurora 120. El esquema es súper claro. Y los hilos ya os digo. Esos mismos. Finitos. Y la tela es estampada. Y lo tengo así. Y no lo sigo. Mirad. Ahí va. Creo que va así. No lo sé. No va así. Mentira. Va así. Miradlo. ¿Veis? Tiene una combinación de colores preciosa. Creo. Sí. ¿Veis? Esto. Esta amapola es esta. Y esto. Pues es. ¿Por qué será esto aquí? Uh. ¿Esto qué es aquí? No. Esto no va así. No. No tengo idea. No sé cómo va esto. La verdad. Igual va. No. Va así. Porque miradla al detrás. Ahí va. Sí. Va así. Esto. Es esto. Y esto es esta parte de aquí más oscura. Bueno. Pues nada. Precioso. Pero. Pero no lo sigo. A la nueva es lavada. Más flores. Venga. Este. Ah. Este es el que he empezado hoy. Es uno que. A ver. Es un experimento. Porque yo lo compré. Me pareció precioso. Es este. Son rosas. Un jarrón de rosas. Y cuando lo recibí. Pues digo. Madre mía. Qué lío. Bueno. Lineal. A tope. Y. Lo que menos me gusta. Es que tiene. Un montón. De cuartos de punto. O tres cuartos. No sé. Es que no entiendo mucho lo que son. Los cuales. Yo me. Es que me niego a hacerlos. Me niego. Entonces lo he empezado. Como experimento. Sin cuartos de punto. O sea. O sin tres cuartos. No sé. Bueno. No. Mira. Y le he cambiado la tela. Porque yo no sé si también era 18. Le he puesto esta teñida. Que es como un grisáceo. Un gris. A ver si. Lo veis bien. Le pondré un blanco al lado. Y así veis la diferencia. ¿Veis? Es un grisito. Y. Se la he puesto. Porque. Igual. No le hago el fondo. O quito. Un color de fondo. El que más se parezca. Este gris. ¿Veis? Pero bueno. Esto. Es una complicación. Que no veas. Como os digo. Voy a hacer el experimento. De no hacer. Estos cuartos de punto. ¿Cómo? Bueno. Pues sabéis cuando. A ver. Vamos a dibujarlo. Porque si no. No me aclaro ni yo. Yo. Hace años. Hacía cuartos de punto. Pero se me ha olvidado. Cómo hacerlos. Yo lo que sé. Es que cuando haces. Que hay unos puntos. En que tienes el cuadrito así. ¿No? Entonces. Están partidos. Y te viene. Así. Un color. Por ejemplo. Este símbolo. Y aquí. Yo que sé. Este símbolo. ¿Vale? Y que eso se hace. Pues para. Para dividir. Yo que sé. Por aquí. Por ejemplo. Aquí se encuentra. El fondo. Con una flor. No sé. Y se hace para dividir. Pues yo lo que he hecho. Es cuando me encuentro. Un cuadro de estos. Pues. Le hago. Uno de los colores. Según me parezca. Y después. Como lleva. Mucho lineal. Y muchas veces. El lineal. Pasa por aquí. Pues con el lineal. Le voy a definir. ¿Eh? ¿Sabéis? Esos. Esos. Esos bordados. Que por ejemplo. Es una cara. ¿No? Entonces haces así. La cara. Y aquí está la nariz. Entonces. Hay dos maneras. Aquí. Hacerle una cruz. Lo estoy haciendo mal. ¿No? Estos son cruces. ¿Vale? Y entonces. Y entonces. Con el lineal. Definirle la nariz. De manera que se queda. Parte de la cruz. Fuera. O hacerle ya. Un. Tres cuartos de punto aquí. Y no hacer este. Bueno. Pues yo voy a hacer esto. Ya definiré con el lineal. Porque es que mirad. Te voy a enseñar el gráfico. Es una locura. ¿Eh? Mira cómo lo llevo. Aquí ya hay. De esos cuartos de punto. Que transformados en puntos enteros. Entonces mirad. Mirad. ¿Veis aquí? Mirad. Esto es el jarrón. Es que hay un montón. De. ¿Veis? Esto. Estos cuartos de punto aquí. Pues yo por ejemplo aquí. Lo que haré será. ¿Veis? Esta A. Esta A. Y esta pequeña. Que comparte color con otro. Pues yo le bordaré. Pues la A. Y ya veremos. Ya veremos cómo sale. Ya os digo. Ya os digo eso. Que cuando lo vi me asusté. Pero que. Ahora he pensado. Pues hacerlo así. Pues ya sé que igual. Algunas estáis pensando. Pues no le va a salir bien. Pues ya veremos. Es que si no. No lo hago. Si no. No lo hago. Además. Mirad. Que montonazo de lineal. Mirad las rosas. Es que. No solo tenéis que ver el lineal oscuro. Sino el lineal. De diferentes colores. En color claro. Bueno. Bueno. Y el fondo. Bueno. Un mareo total. Para verlo. Eh. El fondo va a medio punto. Y un mareo total. Para ver estos símbolos. Bueno. Nada. Que hoy me ha dado por empezarlo. Y he hecho todo esto. Y no sé. Me gustaría hacerlo. Pero tampoco sé. Tampoco sé lo que haré. Y no sé si hay más flores. Es en la bolsa de flores. Pues sí. Bueno. Estas. Son las mismas. No. Ya no hay más. Y ya. Y ya. Pues aquí tendría que haber los iris. No están los iris. ¿Y dónde tengo mis iris? Pues igual es que los he apartado. Porque. Uy. Se están aquí. Claro. Bueno. Mis iris. Otro en la idea 18. Que si lo continúo. Lo continuaría en la idea 18. Porque encuentro que queda precioso. Son estos iris. De Joy Sunday. Y mirad. Como los llevo. Los tengo abandonados. Un montonazo de tiempo. Ahí de 18. Preciosísimo. Queda. No sé cómo va. Si va así. Mirad. ¿Veis? Esto. Es esto. Si no me equivoco. No. 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 No va así esto. Esto. Es esto. Sí. ¿Veis? Esto azul. Esto lila. Corresponde. Me encantan. Me encantan. Me encantan. Me encantan. Además con el abejorro aquí. Con el bumblebee este. Bueno. Ya veremos. Ya veremos. No es muy difícil. Pero tienes que estar. Pues muy atenta. Bueno. Venga. Pues vamos con. Vamos con. La. Con la bolsa de las flores. Y ya está. Y ya está. Y ya está esta bolsa. Uh. Ahora viene bolsa de sirenas. Bolsa de sirenas. Tres sirenas estoy haciendo. Tres. Las tres me gustan. Y bueno. Tenemos ahí las tres. Para coger cada. Cada día que tenga ganas de sirena. Para coger la que más me apetezca. Ahí la tenemos. En la bolsa de las escamas. Creo que es súper adecuada para sirenas. Y venga. La primera que salga. Será la que os enseñe. La nueva. Bueno. Venga. Dejamos la nueva. No es nueva. Pero la he cogido. Que la tenía abandonada. Y es. Bueno. Esta es la que más conocéis últimamente. Que es la sirena de Amishop. Y bueno. Es. Ahí la 16. Bueno. Lo voy a sacar. Porque es que no veo. No veo la foto. Esta es. Es un. Es un cuadro de John William. Waterhouse. Me encanta. Me encanta. Porque. Por dos cosas. A ver. Las sirenas que yo haga. Yo. Ya lo he comentado varias veces. Hay una cosa que es imprescindible. Es que no lleven bikini. Bikini no pueden llevar. Porque una sirena no lleva bikini. Entonces esta no lleva. Y luego. Otra cosa que me gusta. Que no lo cumplen todas las sirenas que bordo. Otra cosa que me gusta es. Mirad. Mirad esta cola. Mirad cómo la tiene. Pues. Me gusta. Que no parezca. Que las sirenas llevan. Que como llevan unas piernas. Dentro de. Dentro de. Dentro de la cola. O sea. La sirena es mitad mujer. Y mitad pez. Pero en esta parte de abajo. Son pez. Entonces los peces no tienen piernas. Y aquí. Veo que se ha representado. Muy bien. Con esta cola. Súper enrollada. Al. Alrededor de su propio cuerpo. Bueno. Son manías. La hago con el método de amero. La llevo así. No se va a ver nada. Pero bueno. Así la tengo. ¿Veis? Esto de aquí. Creo que ya es. Esta mano. Bueno. Lleno de hilos. Pero bueno. Me perdonaréis. Esta. La estoy haciendo. Bueno. Estoy haciendo las tres ahora. Ahora viene la sirena gamma. Que no es que sea de la casa gamma. Sino que yo. Cuando podíamos comprar a Rusia. Pues compré. Y los gamma. Súper baratos. Yo no sé qué costaba. No sé qué costaba. Poquísimo. Como diez céntimos la madeja. Y tenía pensado venderlos. Revenderlos. Ahí para mi tienda. Pero bueno. No pudo ser. Porque ya sabéis. La guerra. Y. Es esta de aquí. Si no me equivoco. Sí. Ahora veréis que hay los más bonitos. No los veo. Bueno. Sacaré. Esto. Que es como la llevo. Es una sirena. Pues impresionista. De una imagen. Que encontré yo en internet. De una pintora. Y bueno. Solo tengo el fondo. Os pondré por aquí. Como es. Es una gozada. Bordarla. Con esta mezcla de colores. Además tiene combinados. Es ahí de 16. Con lo cual. No me cuesta mucho. Bueno. Y. Y bueno. Ya habéis visto como es. Ya os enseño los hilos. Porque realmente son preciosos. Tanto por los colores. Como por la calidad. Gama. Me gusta mucho. Pero. Ya os digo que. Bueno. Recuerdo que. Como. Estaba comprando a Rusia. Y bueno. Tampoco. A ver. Los gastos de envío. Eran caros. Pero yo aprovechaba. Los gastos de envío. De un pedido. Para la tienda. Entonces dije. Bueno. Pues como son tan baratos. Me voy a comprar. Doble de lo que necesito. Y me compré eso. Me compré doble. Espero tenerlos aquí. Pues sí. ¿Veis? Tengo aquí los organizados. Mira que cosa más bonita. De hilos. De colores. Turquesas. Verdes. Precioso. Azules. Y estos son los. Son los de reserva. O sea que. Bueno. Pues ahora vamos con la última sirena. Que es una sirena. Que me compré. Que me compré. De Joy Sunday. Y que no la había. Sí. La había empezado. La había empezado. Pero. Yo no sé qué pasó. Que me equivoqué. No sé qué. Y la deshice. La había empezado. En la tela que os enseñaré. Y la he vuelto a empezar. ¿Veis? Esta sirena. Sí que parece que tiene piernas. Dentro de la cola. Pero te digo yo. Es una versión de dimension. Es bonita. Y digo. La tengo que hacer. No la tengo que dejar. ¿Veis? A ver si veo la imagen grande. ¿Veis? Esta sí que parece que tiene piernas. Dentro de la cola. Entonces eso no me gusta a mí. Me gusta que parezca que es un pez. ¿No? Pero bueno. No me digáis que no es preciosa. La he empezado. En esta tela. Teñida por mí. A ver. Y miradla. Esto. Lo hice en dos días. Creo que va así. Claro. Esto pues no se ve mucho. Porque esto. Este. Este bordado. Pues se. Se completa con el lineal. Entonces. Esto de aquí. Es esto. Que claro. Con el lineal. Va a ir bien definido. Luego esto de aquí. ¿Veis? Esta especie de escama. Como. Que tiene como estas escamas. A ver. No. A ver. Como la cola. Pero. Recorriéndole el cuerpo. ¿No? Así. Entonces. Eso se va. Por el efecto del lineal. Pues vemos. Que hace el efecto de estar. Pues. Que se ven dos de sus caras. ¿Veis? Así. Cuando hagamos el lineal. Pues. Se verá. Y esto de aquí. Pues comienza a ser. Ya está. Ojo. Que igual necesitará el lineal. Y esto lila. O morado. Pues es esto. ¿Veis? Entonces. Bueno. La tela es muy bonita. No hace justicia. Vosotros aquí la estáis viendo. Azulada. Y es verdosa. Es verde mar. Entonces. Bueno. Yo quiero continuarla. Además. Es muy agradable de hacer. Los colores son preciosísimos. Y bueno. Una hora y doce ya. Madre mía. Bueno. Ya no nos queda mucho. Bueno. Sí que queda así. Sí que queda así. Y tengo la boca seca. Que me voy a buscar. Me voy a beber. Y vuelvo. ¿Vale? Venga. Madre mía. Ahora. He cogido aquí un hilo. Esta es una manera de romper cremalleras. Sí. Venga. Vamos con este. Que es. Tengo aquí una bolsa de gatos. Y no tengo aquí ningún kit de gatos. Pero bueno. Le he puesto animales. ¿Qué hay aquí? A ver. El caballo blanco de Joy Sunday. Ese también. Lo empecé en 18. Y lo he descartado. ¿Veis? 18. Y nada. Lo encontré precioso. Y creo que ni lo tengo. No. Tengo que poner aquí una tela. Porque no lo tengo. Lo descarté. Y le voy a coger una Aida 14. Más. Joy Sunday. Y esto. Ah no. Esto lo tengo que meter en la bolsa de los pájaros. Esto. Esto también. Lo había empezado en Aida 18. Que todavía lo tengo aquí. Y yo no sé si voy a cambiarlo. Este. Mirad. Tengo muy poquito. O sea que yo creo que lo voy a cambiar. Este se lo vi a Raquel y sus bellas labores. Y me encantó. A ver si lo hago. Porque es sencillo y bonito. Más. El gallo. También. Otro Aida 18. Perdón. Si es que. Cuando yo me obsesiono. Y creo que ni lo tengo aquí. Si lo tengo empezado. A ver. Cuanto tengo. Pues bueno. Pues este igual lo continúo aquí. Porque mirad. ¿Veis? Tampoco es muy pequeño. No es cobertura completa. Este igual lo continúo aquí. Pues queda bien. Pues no sabía yo que tenía tanto hecho. Más. Estos perritos también me los regaló el dueño de la mercería de Valladolid. Son otro Dimensions original. Y lo tengo empezado. Miradlo. Lo tengo empezado. Organizado y empezado. Aunque lo cogí como tres días y lo dejé. Mirad. ¿Veis? Ya se ve aquí. En la nariz. El hociquito de. De este perrito. Sí. Sí, sí, sí. ¿Veis? La oreja también. ¿Lo veis? Lo que no me convence mucho es que. Lo cual sale incluso. En esta foto. Que se ve mucho la tela por atrás. Pero bueno. Es un Dimension. Supongo que quedará bien. Le podría haber puesto una 16. Pero dije. Mira. Como son Dimensions. Yo lo quiero hacer auténtico. Entonces le puse su propia. Bueno. Usé su propia tela. Bueno. Y estos. Estos. Que yo no creo que los hayáis visto. Este es otro. No vas lavada. Que me lo cogí también. De los que me quedaban de la tienda. Cuando supe que no podía comprar más kits rusos. O ucranianos. Como es este caso. De novas lavada. Pues me quedé con los que más me gustaban. Y esto es precioso. También lo he visto hecho. En este caso tiene hilos palmira. 180. Que son de mouliné. O sea. Tipo de mecé. O tipo. Tipo. Digamos. Hilo de bordar de algodón. Normal. Bueno. Y nada. Lo empecé. Pero. No sé qué me pasaba. Que en esta tela. Mira. Tiene esto así. Que no sé por qué tiene esto así. Porque. Parece como que fuera tela empresa. ¿Verdad? De todas maneras. Vamos a tapar todo esto. Que yo sepa. A no ser que le dejes algo sin bordar. No lo sé. No lo sé. Bueno. Pues empecé esto aquí. Y. Lo que noté. Es que con esta tela. O no sé si es con estos hilos. Pues que. Que mirad. Que esto me pasaba a mí antiguamente. Y cuando lo enmarcaba. Pues lo estiraba así. Y no pasa nada. ¿No? Pero no sé. Me dio rabia que estirara así. Y no sé. Y lo dejé. Pero podría seguirlo. La verdad es que queda precioso hecho. Ya no tengo más animales aquí. Estos son animales. Pues que no son. Que no son. Lobos. Que no son osos. Pero bueno. El gallo lo podía poner dentro del de los pájaros. ¿Verdad? Pues sí. La verdad es que sí. Pues a ver. Vamos a hacer un cambio. Bueno. Este caballito se va aquí. Con los gatos. Porque no tengo bolsa de caballos. Los perros igual. El gallo es un ave. Un pájaro. Y estos también son pájaros. El caballo se va aquí. Y vamos a poner los pájaros en bolsa de pájaros. En bolsa de plumas. A ver. Me cojo una. Bueno. Si es que me caben. A ver. Esta. 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 Esta sí que admite. Pues venga. Pájaros con pájaros. Ahora. Ahí. ¿Y tengo algo más? Creo que no tengo nada más. Creo que me olvido de algo. Bueno. La Venus al final. Tengo la leona. Que no es leona. Es puma. Que yo creo que sí que la voy a seguir. Porque me está quedando bastante bien. ¿Qué más tengo? Ah. Tengo la nena. La nena. La nena de. La nena de Amishok. Bueno. Tengo. Ah. Y otra. Y otra. Y otra. Que no puedo dejar de enseñaros. Que es la escapillata. Que es la escapillata. La escapillata de Leonardo Da Vinci. Que la tengo en plan UFO. Pero es que es imperdonable. Porque mira que bien queda. En la idea 18. Mira que bien queda. Bueno. Que no la he seguido. Estos son. No sé si son 20 o 25 colores de MC. Y mira. Con 25 colores la definición que tiene. Ya sabéis que cuadro es. Os lo pondré por aquí. Y yo creo que tendría que hacer un esfuerzo. Por terminarla. Porque es que es preciosa. Bueno. Este. Este es el misterioso. Para vosotros. Que os dije en un vídeo pasado. Que a ver si adivinaba. Es lo que era. Que lo estoy haciendo. En esta tela. Teñida por mí. Preciosísima. Mirad. Que hojas. Que especie de hojas. Que salieron. Y bueno. Y ya os di pistas. Os dije que. Que le iba bien para la tela. Me habéis dicho. Algunas. Porque yo dije. Decidme en comentarios. Que creéis que es. Entonces. Ha predominado la idea. De que esto es. Un paisaje. Con una ciudad. O con otros elementos. Y que esto es. Pues. El fondo. Y no. No. Nada que ver. Nada que ver. Esto no es un paisaje. Pero le va bien a esto. Entonces. Bueno. Si queréis. Me decís. Que creéis que puede ser. He bordado un poquito más. Yo lo voy a ir siguiendo. Y veremos. Os veremos. Lo tengo en esta bolsa. Que os diré. Que en cierta manera. Tiene relación con esto. En cierta manera. No exactamente. Pero sí. O sea. Que ahora os he dado una pista. Bueno. Y. Os enseño la leona. O puma. Que bueno. Yo creo que sí. Que sale bien. Que es un gráfico mío. Porque quise jibarizarla. Bueno. Aida. Aida 20. Madre mía. Aida 20. Bueno. Pues venga. Voy a seguirla. Pero. Aida 20. Bueno. La verdad es que. En Aida 18 y 20. Queda el punto precioso. Pero ya os digo. Que yo no me quiero. Pues. No me quiero agobiar mucho. Con estos counts tan pequeños. Vale. Y ahora enseñamos. La nena de Amishok. Y la Venus. Y veréis como la llevo. Vale. Pues venga. La nena de Amishok. A ver. Saco el bordado. A ver si encuentro la foto. El original es de Leti. Me parece. Es preciosa. Y tengo ya parte. Hecha parte de la carita. Si no son de Leti. Son de la otra marca hermana. Que es. No acuerdo. Luca. No. Es de Luca S. Es de Luca S. Copia Mi Shop. No tiene nada. No tiene lío. Tiene solo cruces. Y nada de combinados. Ni medias cruces. A mí esto es lo que me gusta. Y mira que bonita queda. Mira que cosa más bonita. Que me tiene encantada. Aida 16. Me tiene encantadísima. Miradla. Que bonita queda. ¿Veis? Mira que carita. He hecho una parte de la blusita de la niña. Y esto es la orejita del perro. Bueno. Poquito a poquito la quiero terminar. O al menos hacerla. Ir haciéndola. Y ahora vamos a ver la Venus. Bueno. Como os he dicho. Pues los hilos de la Venus los he cambiado aquí. A estos Paco. Y me va bastante mejor. Porque así. En un solo sitio. Tengo el organizador de agujas. Que lo tenía aparte. Y los hilos. Bueno. Parece bastante. No sé por qué esto está aquí. Parece bastante lioso. Pero como sabéis. Las que usáis organizadores de agujas. No se lía para nada. O sea. Tú simplemente tienes que ir con cuidado. Por ejemplo. Quiero el. No sé. Quiero el. Este. El 9. Pues tú tienes que ir. Con cuidadín. Y. Coger la aguja del 9. Que aquí tengo dos. No sé por qué. Y. Bueno. Y nada. Entonces. Bueno. Estos no son todos los hilos. Claro. Quiero decir. Que no es toda la cantidad de hilos que lleva. Porque todavía me quedan bastante. Tengo que hacer casi la mitad del bordado. Y vamos. Chan. Chan. Vamos. Chan. Chan. Bueno. Os enseño cómo es el. El cuadro. Lo conocéis de sobra. El nacimiento de Venus. De Botticelli. Siempre digo. En versión Joy Sunday. Porque no corresponden los colores. El mar es más verdoso. Las flores no son amarillas. Pero bueno. Da igual. Queda precioso. Si Botticelli lo viera. Diría. Ole por Joy Sunday. Diría eso. Y bueno. Pues os enseño la página que estoy haciendo. Y luego lo extenderemos todo. Estoy loca. Loca con esta página. Por eso en parte lo dejé durante una semana. Porque es que una vez hecho este árbol. Que por cierto. Yo creo que he visto así. Porque los cuadros no son para mirar así de cerca. No son para mirar así. Sino que son para mirar como a medio metro mínimo. Pues yo creo que así. Aunque se ha hecho al estilo Tetris. Con cuadritos. Yo creo que sí que queda bien. Este árbol. Pues decía. Una vez hecho esto. Te metes aquí. En esta zona. Confeti total. Bueno. Ayer estuve haciendo el pelo. De esta parte. Yo creo que hice como 150 puntos. Bueno. Endiablado. Es que parece que es fácil. Pero no lo es. Y esta parte tampoco. Es un montón de colores mezclados. Y bueno. Ya os digo. Tengo unas ganas de. Bueno. De cambiar de página. Me vienen unas páginas. Ya os lo expliqué. Pero os lo vuelvo a decir. Mirad. Yo voy para abajo. Así. Entonces me vienen. Me vienen ahora. La 12. Y la 19. La 19. Ya descansaré. Pero la 12. Mira tú. Va a tener también. Capa de esta. Que tiene confeti. Y pelo todavía. Entonces bueno. No sé. Y luego. Y luego. No digamos. Cuando venga. Este personaje. Que es la página 6. Yo creo que no. Es que lo que estoy haciendo ahora. Yo creo que es mucho más difícil. De lo que he hecho hasta ahora. Mira tú. El pelo. De este personaje. Mira tú. Además es que. No sabes lo que pagaría. Por tener este esquema. En. En PDF. O en XSB. Y yo he encontrado. Este esquema. No este esquema. Sino. Un PDF. De este mismo. Cuadro. De la misma casa. Que es. Solaria. Originalmente. Pero. Es una versión. Reducida. Con lineal. Pero bueno. Lo amplio. Lo fotocopio. Pero no. No. Es endiablado. Y ahora. Podemos hacer. Una vista. De pájaro. De. De la Venus. Por si alguien. No la ha visto. Y ya. Cerramos vídeo. Que. Madre mía. Madre mía. Esto. Quién lo va a ver. Pues venga. Coloco la cámara. Para que se vea. A mí me encanta. Lo he disfrutado mucho. Me falta. Ya menos de la mitad. A ver si lo puedo colocar todo. Encima de la mesa. Y yo os lo enseño. A ver. Así. Ahí lo tengo preparado. Y lo vais a ver ahora mismo. Ahí lo vamos teniendo. Ahí. Ahí lo vemos. Me encanta. Siempre digo que. Esta. Que este. Como está. Este manto. De estos personajes. Lo encuentro precioso. También tuvo su. Su lío. Esto. De confeti. Pero no sé si es que estaba más animada que ahora. Las caras también. Pues me gustan bastante. La verdad. La Venus. Y bueno. Yo creo que. Yo me doy con un canto los dientes. A mí me gusta. Y bueno. Y os está gustando bastante. A la mayoría. Bueno. Pues aquí me despido. Creo que no tengo nada más. Y si tengo algo más. Pues ya está. Ya basta. Y nada. Me despido con este avance de la Venus. Con esta noticia de nuevos comienzos. Y de recuperaciones de proyectos. Disculpadme por el tiempo. Pero bueno. La que no le gusten los vídeos largos. Pues ya no lo habrá mirado. Y bueno. Y la que se haya cansado. Ya no estará aquí. Y nada. Ponme algún comentario. Sobre todo. Si has llegado hasta aquí. Gracias por verme. Y hasta la próxima.